17 de 17, nos vamos rápidamente a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ayer se dio el debate entre Joe Biden y Donald Trump. Otra vez los vuelve a enfrentar la historia en las elecciones que serán el 5 de noviembre. Y el debate, yo lo vi, me pareció súper interesante. Por supuesto, un hora y media duró, lo vi por CNN en español. Pero el foco quedó centrado en las repercusiones posteriores a partir del estado de salud de Biden. Sobre todo de salud mental, podríamos decir, a partir de su edad, ¿no? Es un hombre de 81 años, que está bien, pero bueno, hay dudas acerca de que pueda volver a ejercer la presidencia de la nación. Entonces, para conocer las repercusiones, estamos en comunicación con un amigo, gran periodista, corresponsal de la nación en Estados Unidos, Rafael Matus Ruiz. ¿Qué haces, Rafa? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos, porque allá en Estados Unidos, ¿qué son las...? ¿Vos estás en Washington o en Nueva York? En Washington, una hora menos que en la Argentina. Ah, estamos bien. Son 4 y 20 de la tarde. No estamos tan mal, está bien. O sea, te jodemos, pero no tanto. Claro. Total. Totalmente. Che, Rafa, a ver, primero esto. Las repercusiones en Estados Unidos, en el círculo rojo, digamos, estadounidense, después del debate de ayer, ¿cuáles fueron? ¿Cómo las podrías sintetizar? Cataclísmicas. Un verdadero tsunami. Tengo casi 15 años que tengo en Estados Unidos. Esta es la cuarta campaña presidencial que me toca cubrir. Nunca vi algo como lo que vimos anoche en el debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Bueno, se me ocurre, el único antecedente de algo parecido fue el primer debate entre Barack Obama y Mitch Romney en 2012, donde Barack Obama también tuvo un desempeño muy, muy flojo, y al día siguiente tuvo que salir a contener una pequeña crisis en su campaña. Pero esto que vimos hoy de columnistas notorios como Tom Friedman y Nicolás Christoph pidiendo en las páginas del New York Times que Biden dé un paso al costado, una multiplicidad de declaraciones en off the record en sitios como Axios, Políticos, Washington Post, de donantes, estrategas, demócratas, analistas, diciendo que la campaña de Biden está terminada, que no hay manera de que pueda derrotar a Donald Trump en septiembre, una lectura uniforme, unívoca en todos los medios, de que lo que vimos anoche fue realmente una actuación desastrosa, penosa, una verdadera debacle de Biden en la televisión nacional, en el primetime, en el primer gran evento que tiene esta campaña presidencial. La campaña de Biden había diseñado este primer duelo entre Biden y Trump con la esperanza de que una buena actuación de Biden pudiera quebrar la paridad que muestran las encuestas y lo lanzara al presidente de una manera más decidida hacia su reelección. Y salieron del debate enfrentado a un tsunami de llamados para que Biden baje su candidatura. Es algo muy, muy raro, muy inédito, que nunca antes se vio en la alta política de Estados Unidos. Claro, porque además no es fruto de que en el debate, como hemos visto en otros debates en Argentina y en Estados Unidos, hay uno de los candidatos que lo destroza al otro, porque bueno, no sé, me acuerdo en Argentina Massa Milley, que igual después terminó favoreciendo a Milley, pero Massa le pintó la cara a Milley en el debate, en el mano a mano. Bueno, en este caso no pasó eso, pero lo que generó estupor fue, bueno, cómo se ponía dubitativo Biden, cómo se olvidaba las cosas por momentos, que estaba medio como en slow motion. Creo que ahí está el foco de todo, ¿no? Sí, las reglas de antemano del debate, fíjate que fueron muchas impuestas por la campaña de Biden, pero terminaron beneficiándolo a Trump. Claro. Una de las reglas principales muy restrictivas es que los candidatos no podían interrumpirse, y cuando era el turno de hablar de su rival, el candidato iba a tener el micrófono apagado, ¿no? Entonces Trump apareció bastante más moderado, bastante más contenido de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Recontra, recontra. De hecho me sorprendió. Sus posturas, sí, sus posturas, sus argumentos, digo, estuvieron, ofrecieron el mismo despliegue de declaraciones con impérboles, exageraciones, falsedades, mentiras, que son muy habituales en su libreto, pero cuando le tocaba hablar a Biden, Trump estaba callado, serio, sin interrumpir. Y el contraste que se vio en la televisión con la doble pantalla, ¿no? De un Trump más ágil, más firme, más enéctico, mucho más decidido, aunque la mayoría de las cosas que dijera fueran disparates y mentiras. Sí. Y un Biden que por más que sus argumentos tuvieran algo más de sustancia, como bien decías, estuvo dubitativo, le costó articular argumentos coherentes, sólidos, consistentes, tenía la voz muy mal, ¿no? Tenía la voz como quebrada, difónica, ronca. Por momentos tenía la mirada perdida o lo miraba Trump boquiabierto. Fue realmente una imagen muy, muy mala. Y esa gestualidad, ese contraste en la gestualidad, terminó por hundir a Biden, a pesar de que Trump haya dicho, como te decía, mentiras, falsedades, disparates a los que nos tiene muy habituados. Estamos hablando con Rafa Matus Ruiz, corresponsal de la Nación en Estados Unidos, sobre el debate de ayer entre Biden y Trump y las consecuencias. Rafa, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. ¿Qué tal, Nico? Esta mañana cruzamos algunos mensajes con Diego y me había pasado todas estas editoriales, notas que salieron en el New York Times, y cómo estaba esta lectura, esta posición de la posibilidad de que el Partido Demócrata cambie su candidato. Básicamente. Entiendo que esta misma tarde el propio Biden salió a descartar eso. Ahora, desde tu mirada, ¿es una posibilidad 100% descartada que el Partido Demócrata tenga otro candidato que no sea el presidente Biden? Sí, 100% no se puede descartar absolutamente nada en política. Sobre todo en una elección tan peculiar y tan singular como esta que está viviendo en Estados Unidos. Recordemos que son los dos candidatos más viejos en la historia en competir por la presidencia. Biden tiene 81 años, Trump tiene 78 años. Trump ya ha sido condenado en una de sus causas judiciales en Nueva York. La campaña está muy, muy peleada. Digo, no se puede descartar absolutamente nada. Dicho eso, yo no veo que Biden no va a ser el candidato presidencial de los demócratas. Me parece que es muy difícil, por más que estemos viendo esta ola de llamados para que dé un paso al costado, que Biden se baje de la candidatura. Y si Biden no se baja de la candidatura, los demócratas están un poco atados de manos. No pueden hacer mucho, ¿no? El primer paso para hablar de cualquier otro candidato es que Biden diga que no va a ser el candidato. Y hoy, como bien decías, en un acto en Carolina del Norte, vimos un Biden muy distinto al que vimos anoche, ¿no? Un Biden más enérgico, más desafiante, que salió a decir que sí, que está viejo, que ya no habla tan claro como antes, ya no debate tan bien como antes, pero sabe hacer su trabajo, sabe cómo hacer las cosas, sabe decir la verdad, y dijo, ¿no? Una frase, sé cómo millones de estadounidenses saben que cuando te derriban, te levantas, ¿no? Esta es una narrativa que Biden ha hecho sobre toda su carrera política, ¿no? Esta idea de que es una persona que, ante la adversidad, se fortalece. Y creo que vamos a ver en las próximas semanas un intento de la campaña de Biden que ya vimos en estos primeros días, ¿no? Por contener esta crisis, esta idea de Biden. Además de eso, hubo varias figuras muy relevantes en el Partido Demócrata que ya salieron a respaldarlo, principalmente dos, Barack Obama, su antiguo jefe, y la ex candidata presidencial, Hillary Clinton. Entonces, digo, hay una fractura evidente, ¿no? Hay muchos demócratas que hoy están en pánico, que creen que la elección hoy por hoy está perdida, y que si los demócratas no encuentran otro candidato, Trump va a ser el próximo presidente. Pero también hay todo un arco de figuras, de analistas y de estrategas que ponen paño frío, se dicen, calma, que esto todavía falta mucho, queda mucho tiempo por recorrer, y pueden pasar muchas cosas. Clarísimo, como siempre. Les recomiendo la lectura de los artículos que publica Rafa en La Nación, vinculados con la política estadounidense, que siempre son muy precisos. Es Rafa Matus Ruiz. Muchas gracias. Merecido. Usted se lo ha ganado. Por supuesto. Corresponsal de La Nación. Por todo para decir, escribiendo, si no, no entendemos nada. Claro, exactamente. Rafa, ha sido un placer, como siempre. Gracias, amigo. Un placer escucharla. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy, muy grande. Bueno, concreto, sintético, para entender lo que está pasando en Estados Unidos. Che, se viene, ya fue todo. Sí.